Hola, estamos a pocos días de saber quién va a ser el próximo presidente de Colombia, pero tiene que estar pendiente porque este 11 de junio, es decir, este lunes, empiezan las votaciones en el exterior. Es muy importante que usted sepa que si fue jurado de votación en la primera vuelta, lo va a volver a hacer en la segunda vuelta. Misma mesa, mismo lugar, horario exactamente igual. En cuanto al tarjetón, como el primero que fue por sorteo quedó de primer lugar, Petro sigue manteniendo su primer lugar, después sigue Duque y por último el voto en blanco. Con respecto al voto en blanco, sí que ha habido como varias interpretaciones con respecto a esto. Y es que el voto en blanco no significa si ganara, que se le va a sumar o a un candidato o al otro, o que se vayan a repetir las elecciones. Esto es falso. Bueno, esto ha sido ABCD Electoral y somos ABCD porque somos más, porque somos Red Man Noticias. Soy Jennifer Sáenz y nos vemos en una próxima pasiva.